la biblia la palabra de dios la santa palabra de dios llegando a los montes a las rancherías a los pueblos vamos batallando con la subida un poquito pero en el nombre de jesucristo en el nombre de jesucristo caminando las veredas los montes porque el mandato divino ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura a toda criatura quizás por su condición física por su edad no puedan bajar al lugar de reunión pero aquí estamos porque les amamos en el amor de cristo aquí estamos porque la vida de ustedes es importante para dios les amamos en el amor de cristo y en el nombre santo del señor les leo la lectura de san juan 3 16 y 17 porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna porque no envió dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él hermanos dice la sagrada escritura que dios en su grande amor nos dio a su hijo jesucristo para que nos salvara de la maldición del pecado jesús como ustedes lo saben y han creído en él jesús jesús murió fue sepultado pero resucitó jesús vive y está a la diestra del padre intercede por nosotros nos dan un ejemplo de vida un ejemplo de obediencia un ejemplo de temor a ti mi padre porque tú los has salvado esto es fruto padre bendito de lo que ellos han recibido el perdón de sus pecados la salvación ahora ellos entienden que están bajo tu bendita voluntad lo que tú digas como dijo mi hermana mientras estén en este mundo pido que su fe sea fortalecida gracias hermano gracias que vinieron a visitarme ya vieron cómo estamos ya todos pues casi caídos porque ya no está ya no esfuerzo como hace dos tres años por cierto cuántos años tiene usted noventa y dos y el hermano también noventa y dos años gracias a dios por la vida que dios les da y gracias primeramente porque dios los alcanzó bueno es alabarte o jehová y cantar salmos a tu nombre o altísimo anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche en el decacordio y en el salterio en tono suave y con el arpa por cuanto me has alegrado o jehová con tus obras en las obras de tus manos me gozo gracias a dios que ya fuimos salvos por la fe en jesús y estamos una vez más como ustedes lo saben cuando no puedo venir yo vienen los diferentes equipos de hermanos que enviamos hermanos de parte de este ministerio con la visita visitarles y estamos aquí la hermana que que hizo la primera lectura la oración es mi esposa como ustedes ya la conocen la salud está cayendo aquí y es tan fuerte sobre mí mis manos levantaré Y su gloria tocaré Él está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Él está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí